¡Suscríbete al canal! ...y respondió a las comparaciones. ¿Qué hace? Hace rato me devuelve temprano ya que lo hace. Desde antes de devuelve temprano, desde que yo estaba en la escuela que me decían que me merecía el avanecer. Así que no es sorpresa ahora a mí. La rubia tiene claro el tema del parecido, considerando además ciertos rumorcillos que han llegado desde fuentes intrusas, que dicen que el papel que Josefina interpreta en la vespertina de la señal estatal habría estado pensado para María Elena Sued. ¿Qué tan parecidas son este par de talentosas artistas? Hay un tono de voz, somos graves y la cuestión por eso. ¿Y por qué no parece? Somos rubia y no sé, porque no hay muchas mujeres rubias en la televisión. O sea, actrices. Perdón, porque mujeres en la televisión rubia es así, hay muchas. Por otra parte, según información extraoficial, dentro del área dramática de TVN le habrían solicitado a la joven actriz cultivar un perfil muy similar al de Mane Sued en términos de carácter y aspecto físico. ¿Qué opinión tendrá Josefina de su colega? La vena es súper amorosa. La conozco, hemos carreteado un par de veces, hemos bailado. Entretenida, súper entretenida. Una mujer muy, muy interesante. Pero ¿cuál será el real contraste entre ellas? Parecidas o no, ambas se han ganado el cariño de los televidentes en sus respectivas generaciones. ¿Podríamos decir que Feeblecorn se convertirá en la nueva musa de teleseries de TVN? Mira, sería bacán, no sé. No sé, da lo mismo. Aparte que la pega del actor es tan incierta que uno nunca sabe. Así que no sé si me voy a convertir en una mujer fuerte. Yo lo único que quiero es convertirme en una buena actriz. ¿Y tú? ¿A quién prefieres? ¿Mane o Josefina? Ya, yo quiero aquí abrir la polémica rápidamente porque no vinimos a hacer relaciones públicas. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? Para eso existen otros programas. Tráeme una peluca, Jennifer Warner, porque hoy día no hay que meter pelo en la sopa. Hay que meter la cabeza completa. Porque en la televisión dicen que todos cargan con su cruz. Y para esta bella actriz, Josefina, sin duda, su cruz va a ser María Elena Suez. ¿Pero por qué? ¿Y por qué lo digo? Josefina parte en televisión en el año 2014 en Vuelve Temprano. Y extrañamente, yo ese año, el año pasado era inocente, entonces no me llamaba tanto la atención. Todas las notas de prensa. Sí, súper fuerte. Súper fuerte. Todas las notas de prensa de Josefina. Súper inocente. Que le maneja ciertos televisión nacionales de Chile. Le maneja. Eran la actriz que es comparada con Mane Suez. Llega la próxima Mane Suez. De hecho, acá estaba leyendo un artículo donde Josefina decía, me da un poco de risa que me comparen con Mane Suez. Los primeros artículos de prensa de Josefina parten justamente con Mane Suez. Estamos viendo en pantalla, no el antes ni el después. Estamos viendo a Mane Suez y a Josefina de pedido impronunciable. ¿Pero cuál es cuál? Que tiene de verdad un parecido increíble. El tema aquel es que primero, acá en Intruso usted se enteró, hace un tiempo le contamos, que el rol que actualmente Josefina tiene en Matriarcas es un rol que rechazó Marielena Suez. Ese rol, la productora ejecutiva del área dramática lo quería para Marielena Suez. Así como el de Emilio lo quería para Jorge Zabaleta. Ambos rechazaron porque ya tenían sus TLCs al día. ¿El de los Minions? ¿El de Minions? No, Emilio. Zabaleta vencía de Marilio. Pero además, nos contaron por los pasillos de Televisión Nacional de Chile, que este look para los lanzamientos, para la vida diaria de Josefina tan parecido a Marielena Suez, no es solamente una coincidencia. ¿Tiene otro fondo? No es solamente que, oh mira, se parece a Marielena Suez. No, en TV le dijeron, mira esta chiquilla, se parece a Marielena Suez. No. Josefina, tú eres buena actriz, eres preciosa, pero queremos que cultives el look de Marielena Suez. No. ¿Quién es una chiquilla? ¿Qué? ¿Quién es? A la próxima Marielena Suez. ¿Qué? ¿Qué? Despersonalizando al personaje. ¿Qué? A la próxima Marielena Suez de Chile. Y ustedes dirán, ¿por qué quieren otra Marielena Suez? ¿Por qué quieren otra Marielena Suez? ¿Por qué? ¿Por qué quieren otra Marielena Suez? Porque si hace un mes, Marielena Suez tenía un piecito en mega. ¿Ya? Hoy, Marielena Suez tiene un pie y dos dedos del otro pie en mega. ¡Qué violencia! Abandona la división nacional de Chile y por eso están haciendo algo intencional. De Jennifer Lopez, porque bueno, no tiene nada en común, pero bueno. Bueno, sí, es que... Bueno, fue en mega, pero no me resultó. Pero bueno, esto se da, Jaime. A ver, mira, si uno hace caso de lo que dice ella, parece ser que, bueno, probablemente ella ve poca televisión, porque dice que hay pocas ruedas en televisión. Es que no, parece que como que primero dijo que había pocas, pero dijo que había pocas, y después dijo que había pocas, y después dijo que no, y después dijo que sí. Yo, mira, finalmente creo que el color de pelo no es lo que más importa en todo caso. Yo creo que lo que se da, quizás, es que efectivamente vean generaciones de recambio. Y eso sí me parece. Ahora, querer que una actriz se parezca a otra actriz, me parece, de verdad, me parece tirado a las mechas, me parece ridículo. Y nos habla finalmente de un mercado súper restringido y bien pobre. Camila, está con nosotros Bárbara. Buscaron una reemplazante. Manesuet se irá a Mega Caso. Hoy, es gratis. Guaguito, ¿tienes más información? A ver, yo y acá no estamos descubriendo que es primero, si es la gallina o el huevo. La misma Manesuet habló en las declaraciones para que todos se acuerdan. Ella hace harto tiempo que tiene un ofrecimiento de Mega, un ofrecimiento concreto para llegar a las teleseries. Por ahí se habla, teleseries las 20 horas o la de la noche también podría ser. Recordemos que a fin de año Mega comienza a grabar su primera teleserie nocturna. Lo que está descartado es que sea para el horario de almuerzo, sí, para la noche o para las 20 horas. Y ahora que Manesuet se le acaba el contrato con Mega, ahora a fines de... O sea, con TVN, perdón, a fines de agosto se acaba el contrato a Marilena Suet. Lo más probable, si bien no hay firma, es que ella emigre a la señal privada. O sea, de hecho, las declaraciones que ha dicho Marilena... Ella dijo, me voy con pena de TVN. O sea, dijo, me voy con pena de TVN. Dijo, no quiero hablar porque todavía trabajo acá. Y dijo, además, que efectivamente ella siempre está escuchando nuevas ofertas. O sea, estuvo todo el rato diciendo entre líneas, me voy de TVN. Osvaldo, ¿tenemos mensajes? Sí, pues la Liz Kat dice, da lo mismo. Ambas son bellas, dice, pero Josefina, refresca la TV. Me gusta más. Intrusas es gratis. Oye, le voy a decir a TVN, ¿ah? ¿Qué? Le voy a decir algo a TVN. Vale, a TVN. Esa es TVN, allá. ¿Cuál es la cámara de TVN? La 7, la 7. TVN. ¿Ah? ¿Qué pasa, Jorge Zabaleta? Ya. Obvio. Piénsalo, piénsalo. Obvio. Piénsalo. Se tiene el pelo. Tranquilo, lo van a pensar. No, 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 pero es que se van a verlo. Lo van a pensar. Es que se van a verlo. Y yo me voy a la calle y digo, Jorge, Jorge. Oye, pero, ¿sabéis que a mí tengo la impresión? Yo lo que quería decir es que tengo la impresión de que esto realmente es planificado. Porque yo encuentro que ellas, por naturaleza, no se parecen. Nada. Yo pensaba lo mismo que tú. ¿Sabes? Lo admiro y digo, por naturaleza, ellas no se parecen en nada. Nada. Es la búsqueda de un look y me parece, no sé cómo decirlo, pero me parece. No, igual de rostro, Ale. Yo me he pasado a mí me parece muy inteligente. A ver, Josefina, una tipa que, por lo menos, yo la veo. Pero yo no estoy hablando de Josefina. No, no, no. No, no, no. De la producción, del canal. Yo estoy sumando, mira. Josefina, yo que la veo en matriar, que la di en vuelve temprano. Me parece que una chiquilla que es buena actriz, me gusta como lo hace. Creo que tiene desplante, tiene un ángel, tiene un carisma. Si te ven, tiene una actriz que súper quería, porque Manesuel, por Dios que es querida. Y que ven que se le va a ir. Y que hay otra chica que tiene como la esencia de la Manesuel, bueno, sin transformarla por completo. Tienen la voz parecida, como esa voz rasposa, media rostrita que habla ella. Yo encuentro que, en cuanto a Luke, más allá del corte de pelo de las facciones, sí la encuentro parecida a Manesuel. Oye, yo me encuentro que si tú la puedes transformar, no sé, se nos va la Cami. Pero yo digo, bueno, ya la llevo, la podemos transformar una Camila, aprovechemos. Yo creo que está todo mal. O sea, Cami, ¿cómo me voy a transformar en ti? Es imposible. Ay, Gaya, eso es súper imposible, caché. Mira, yo, a mí, a mi celular, esta mañana, llegó una información respecto a este tema. Una persona que trabaja, Gaya, 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 está sonando el pajarito. Nos vamos a Twitter y nos vamos a la Instagram. No, cuando el pajarito suena, agárrate. Mira, es una persona bien importante, en todo caso, tener un cargo relevante. Pero antes, no es cualquier ahí gallo que pasó nomás afuera del canal y afuera de Bellavista y dijo, no, sé, es que yo vi justo y pasó a ver, fue una reunión y caché lo que estaba pasando en TVN. No, él es una persona muy importante y la verdad es que él me confirma, es un él, él me confirma que desde hace mucho tiempo que están potenciando a Josefina, porque justamente tienen miedo de que se vaya María Elena César del Cali. Entonces, entonces, nuestras teorías, nuestras hipótesis, estas informaciones, estas fuentes de guaguito serían reales en un 100%. Oye, pero perdona, pero a ver. Oye, espérate. Yo de verdad, ¿cómo no la encuentran? ¿Cómo no la encuentran? No, al tipo de influye. ¿Cómo no la encuentran? Estamos en el momento hablando de Josefina. ¿Ya? Perfecto, nos encanta. Mira, esas Josefinas manes. Nos parece fantástico que hubiera la nueva generación. Mira, Josefina Columina. En la, en la, es verdad que en realidad en televisión generalmente se buscan prototipos. Nosotros, cada uno de nosotros responde un prototipo. En verdad eso. ¿Cuál sería el mío, el gordito? Jorge Sabaleta. El gordito. Jorge Sabaleta. Jorge Sabaleta. Por favor, no. Me salió el. No, no, no. No, no. No, no, no. No, Osvaldo es del hombre exitoso en la radio que empieza a ser exitoso en la televisión. Claro. Igual. Igual. ¿Por qué sabe? Muy bien. Pero, pero, ¿sabes qué? Pero lo que voy es que, ¿y qué pensará María Elena Suez? Igual. ¿Qué le dio que empiece? Porque una cosa es verlo desde la perspectiva de la niña nueva, que qué rico que te potencia. Pero otra cosa es verlo desde la perspectiva de la que tiene experiencia y empiecen a potenciar a otra sobre ti. Mira, yo leía una entrevista de la Josefina del año 2014, donde le preguntaban justamente por eso. Esta entrevista que yo les digo, que ella decía, oh, es que me da como risa que me comparen con la Mane Sheet. Y le preguntaban, ¿y te has encontrado con María Elena Suez? ¿Qué te comenta ella? Y lo que Josefina decía en esa entrevista es, no, la Mane me dijo, mira, tú tranquila, porque siempre van a buscar comparaciones. Tú sigue tu trabajo y lo vas a hacer muy bien. Es que esa es la versión de Josefina. Pero nosotros estamos confirmando, María Elena Suez, que la estamos... Además que hay una gran diferencia entre buscar comparaciones y decir que una persona en definitiva va a reemplazar y está pidiéndose que sea igual a la persona a la cual va a reemplazar. Yo personalmente a esta niña Josefina, yo la encuentro parecida a la Gonzalo Saavedra en cuanto a físico. No, la encuentro parecida a la Mane Elena Suez. Ahora, que se busque eso, bueno. Merece la larga. Sí, sí, yo sé el tiempo, lo dirá.